Ay cariño, ven a bailar conmigo, un ritmo loco, no hay que seguir el camino Vamos a cantar, Bionic Monosplex, el mundo vamos a conquistar Todo el espíritu, siente la emoción, no quite, explota la imaginación Gritos de alegría, es pura fantasía, vamos a rockear, la fiesta no tiene fin, mi manía Ay cariño, ven a bailar conmigo, un ritmo loco, no hay que seguir el camino Give it his word, vamos a cantar, Bionic Monosplex, el mundo vamos a conquistar Uh yeah, todo el espíritu, siente la emoción, no quite, explota la imaginación Gritos de alegría, es pura fantasía, vamos a rockear, la fiesta no tiene fin, mi manía ¡Gracias!